Y se viene la foto pa'l Facebook A ver la manita arriba, arriba pa'l Facebook Que noche, que noche, que lindo Y cantamos, cantamos, cantamos Te quiero amar pero sin compromiso Quiero estar solito sin casarme así No confieguemos que estamos felices Olvida este amor, ya no existe en vez Si estás pensando en llevarme a la iglesia Y jurar amor, ser no para ti Mira otra idea de tu cabeza Y eso está muy lejos de que pueda ser ¡Oh, soltero! Que se casan, luego se separan En ese tipo yo no pienso en trato Sé mucha gente que se arrepintieron Sufieron y lloraron por su libertad Y el que se casan, luego se separan En ese circo yo no pienso en trato Está aprobado que firma el papel Puro comercio en todo lugar El grito a los solteros Que linda, que linda fiesta Candelaria, feliz cumple 391 años Candelaria Y apuro, pues se me de que yo me acuerdo Acá es pura joda, ¿no? De que yo me acuerdo que Candelaria le gusta la joda Una vueltita Que cosa linda estará en libertad Salud sin horario para regresar Volver a casa sin miedo y sin frío Vivir los momentos que la vida nos dan Quiero vivir mucho tiempo solo Y tantas fotos lindas Para disfrutar De ver cerveza con los bohemios Volver a casa cuando sale el sol Y el que se casan, luego se separan En ese circo yo no pienso en trato Seguro mucha gente que se repitieron Sufieron y lloraron por su libertad Y el que se casan, luego se separan En ese circo yo no pienso en trato Está aprobado que firma el papel Es puro comercio en todo lugar Hay un tema Hay un tema del último material Y geográfico de los bohemios Y en ese tema les quiero saludar A los chicos de la Muni A todos los empleados de la Municipalidad Un saludo A las chicas de Cultura A las chicas de Limpieza Que estuvieron sacando fotos conmigo A las chicas de Limpieza De la Municipalidad Muchas gracias por el cariño Tema de Bohemio Gitana suena en vivo Para todo el pueblo de Candelaria 16 ¡Vamos, Misiones! ¡Vamos, Misiones! ¡Vamos, Garofán! ¡A la gente! ¡Profundidad fascinada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Garofán! 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 ¡Qué fiesta, compadre! ¡Qué fiesta! agradecido eternamente candelaria a todo la gente cultura al intendente luna porque ellos hicieron lo posible que yo esté aquí con ustedes de esta fiesta maravillosa y un placer el pueblo que fue lo que me vio nacer musicalmente claro que sí quiero con las palmas que me acompañen todas las palmitas arriba así vamos a recordar este éxito bueno que bailamos en candelaria hace 22 años atrás mira ahí se acuerdan mi amigo sarmiento te acuerdas cuantos amigos no quiero nombrar uno me olvido todos los que están acá suena bohemio así dice el sonido por favor si podemos traer unas mujeres para que bailen quiero algunas chicas tres damas por favor para los doneritos acá años 22 23 que espectacular que espectacular el sonido compadre voy a contratar para mi casamiento tú vas bien mientras tú vas bien mientras hagas una mano tú vas bien mientras quieres sin el mar todo el mundo quiere ser importante lo que importa es ser un buen ser humano no hay nada mejor que un buen amigo sin mirar hacia atrás o hacia un lado lo que importa es dar amor sin pensarlo que lindo que lindo que lindo un saludo a todos mis amigos mis seguidores de los bohemios Ven aquí a mover tus caderas Ven aquí que esta noche es nuestra Eres tú la razón de mi vida Cuando mueves tu cuerpo ardiente al paso Ven aquí, este ritmo comienza Ven aquí, que esta noche es nuestra Eres tú la razón de mi vida Cuando mueves tu cuerpo ardiente al paso Y las palmas, y las palmas arriba y arriba Y ahora sí Atención las mujeres porque les voy a quedar un tema para las mujeres No soy machista, no soy machista, defiendo siempre a las mujeres Pero si las mujeres no nos cuidan los hombres ¿A dónde tenemos que buscar el amor? En la ruta Tema grabado por los güemios Nuestro amor está destrozado en vivo En candelaria cantamos y dice así Gracias a los caballeros conmigo Y las mujeres escuchan Yo no encuentro amor en casa Desde que buscan la ruta Nuestro amor está destrozado en vivo Y la culpa es toda tuya Voy a beber de bar en mar Voy a beber de bar en mar Por las tardes madrugadas Procurar otra pasión Dejar la pasión errar Voy a beber de bar en mar 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 Olvidar lo que pasó Solo no quiero volver Solo no quiero volver A convivir con ese amor Solo no quiero volver A convivir con ese amor ¡El aplauso!